En 1989, el pueblo salvadoreño sufre una sangrienta agresión terrorista por parte del FMLN. ¿Cuál era el objetivo y cuál fue el resultado de la agresión? Para responder a estas interrogantes, es necesario retroceder en el tiempo y seguir la secuencia de los hechos. El Salvador, la agresión fracasada y la victoria de un pueblo. Primero de junio de 1989, el presidente Cristiani asume su elevado cargo y promete trabajar por la paz en el marco de la constitución de la república a través de un diálogo permanente. Agosto de 1989, los presidentes centroamericanos reunidos en TELA, Honduras, suscriben un acuerdo en el que se pide al FMLN que cese sus hostilidades para entrar a un diálogo por la paz con el gobierno salvadoreño. No hay cese de hostilidades del FMLN, pero el gobierno nombra una comisión de diálogo para iniciar conversaciones. Septiembre 15 de 1989, en México, el gobierno de la república de El Salvador y el FMLN, suscriben un acuerdo en donde se compromete a que ninguna de las partes pueda retirarse unilateralmente del proceso de diálogo, y que en la próxima reunión en Costa Rica se trataría el tema cese de hostilidades. Octubre 16 de 1989, en Costa Rica, el FMLN no permite la discusión del tema de agenda previamente aprobado y presenta otras propuestas. El FMLN comienza a incumplir su compromiso. 30 de octubre, el FMLN atenta contra el Estado Mayor de la Fuerza Armada, causando la muerte de un civil, heridas en otros y la destrucción de una estación gasolinera. 31 de octubre, se produce un atentado terrorista contra el local de la Federación de Sindicatos Fenastras, en donde mueren varios dirigentes. El gobierno ordena una investigación de los atentados, nombra una comisión especial invitando al rector de la Universidad Centroamericana UCA, Dr. Ignacio Ellacuría, y a Fenastras. Mientras el Dr. Ellacuría accedía a integrar la comisión, Fenastras se negaba, impidiendo las primeras pesquisas policiales. El FMLN decide unilateralmente retirarse del proceso de diálogo, pretextando la muerte de los líderes sindicales en el atentado a Fenastras. El FMLN continúa incumpliendo el Acuerdo de México. Noviembre 11 de 1989, noche de terror, atentado contra la casa del presidente Cristiani, y contra la del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, así como un ataque generalizado de grandes proporciones en los alrededores de San Salvador. El FMLN desata lo que llamó su ofensiva final hasta el tope. Los ataques tenían como finalidad asesinar a los miembros del alto mando militar e importantes mandatarios civiles, dentro de un diabólico plan para desarticular el gobierno constitucional, e implantar uno nuevo, de corte marxista como el de Cuba y Nicaragua. Este era el objetivo. Se comprueba así que mientras el FMLN hablaba de paz, estaba preparándose para la agresión genocida del 11 de noviembre, porque según calificados analistas militares o excabecillas terroristas, la preparación de la ofensiva no pudo ser menor de 12 a 15 meses, pues tenían que movilizar gran cantidad de recursos logísticos, humanos, coordinaciones a nivel nacional e internacional, además de abastecimiento de armas y otros. El FMLN como ya lo demostró de que ha estado en pláticas de diálogo con el gobierno, sentados a una mesa precisamente en un proceso de paz, y por debajo nos estaban socavando las estructuras de nuestra sociedad precisamente para levantar una insurrección, que gracias a Dios no tuvo ningún resultado positivo, porque el pueblo fue honesto y concreto y no los apoyó. Se inicia el genocidio terrorista. Hay ataques y tomas de poblaciones al noroeste de la capital salvadoreña, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mexicanos, Sacamil, Ilopango, San Bartolo. Versiones de subversivos que se entregaron al ejército, indican que algunos comandantes terroristas como Facundo Guardado, Menazando Bal, Choco Germán y otros, permanecieron en las cercanías de San Salvador en los primeros días de la agresión. El FMLN actuó bajo la tesis de que la población civil respaldaría su ofensiva. Pero la genocida agresión planificada en el exterior falló en la interpretación de la realidad salvadoreña al creer que estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas para generar la insurrección popular que no ocurrió en ningún momento. Fue el gran error. Las huestes terroristas encolerizadas tomaron a la población civil como escudo humano. Destrozaron viviendas haciendo grandes agujeros entre casa y casa para utilizarlos como túneles. El abierto y respeto a los derechos humanos tomaron como rehenes a los pobladores. La Fuerza Armada repelió con éxito los intentos del FMLN de avanzar y tomar la ciudad de San Salvador. A cinco días de iniciada la ofensiva, las posiciones del FMLN se habían reducido a una sexta parte. Al conocerse la agresión genocida del FMLN, llegan respaldos al gobierno salvadoreño de países amigos, entidades políticas y de los ejércitos de América, con excepción de Panamá, Cuba y Nicaragua. Los comandantes de ejércitos americanos acuerdan, artículo 1, manifestar en forma solidaria el apoyo a la hermana República de El Salvador, en su valiente esfuerzo por mantener vigentes los principios fundamentales de la democracia, ante la cobarde embestida del terrorismo internacional. En la primera semana, la genocida agresión había sido derrotada. Este fue el resultado, pero otros hechos planeados habrían de ocurrir en la segunda semana. 21 de noviembre de 1989. Terroristas del FMLN, asaltan el Hotel Sheraton, en San Salvador, para atentar contra la vida del secretario de la OEA, Joao Clemente Baena Suárez, quien había llegado a El Salvador, en misión de paz. Unidades especiales de la Fuerza Armada, hacen fracasar el intento, rescatando ileso al funcionario y a su comitiva. El secretario de la OEA, entregó al presidente Cristiani, una nota de reconocimiento por la preocupación, eficacia y diligencia del ejército salvadoreño, en la operación de rescate. Mientras tanto, la reiterada injerencia de Nicaragua continuaba. El canciller de Escoto, había pedido a la OEA, que se le concediera al FMLN, el carácter de fuerza beligerante. En la segunda semana de la agresión, Nicaragua conocía ya, el fracaso de la agresión del FMLN, y envía ayuda emergente por medio de aviones. Un Cessna bimotor con matrícula nicaragüense, y con armas para el FMLN, se estrella en un poblado del departamento de Usuludán. Esto viene a nosotros, a confirmarnos, que si hay una violación de los acuerdos de tela por parte del gobierno salvinista, viene a confirmarnos que hay un apoyo abierto y directo del señor Ortega al FMLN, y eso se puede interpretar como una agresión. Y por eso es que el gobierno está tomando sus medidas diplomáticas correspondientes para poder enfrentar esta agresión que ha realizado el gobierno salvinista contra el pueblo y el gobierno de El Salvador. Otro avión bimotor, también con matrícula nicaragüense, realizó un aterrizaje forzoso en una zona rural del departamento de La Paz, a 56 kilómetros de San Salvador. Pero los tripulantes, con ayuda de otros individuos, descargaron el armamento y huyeron, después de quemar la aeronave. Ante esa evidencia, el presidente Cristiani, declara en suspenso las relaciones entre El Salvador y Nicaragua. Ya no puede esconder Daniel Ortega de que él está detrás de toda esta agresión. Creemos nosotros que tampoco podemos continuar de alguna manera sin hacer ya una denuncia internacional. Noviembre 28. El doctor Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa, es asesinado en la zona sureste de la capital. Desde Costa Rica, voceros del FMLN niegan su participación en el crimen, pero uno de los atacantes que resultó herido, era miembro de los llamados comandantes urbanos del FMLN, conocido como Choco Jaime, reveló detalles del crimen. En este marco de la ofensiva del FMLN, millares de salvadoreños se desplazaron de sus hogares a centros temporales para refugiados, donde recibieron la atención del gobierno y la Fuerza Armada, con la ayuda de gobiernos amigos, empresas privadas y otras entidades. Noviembre 29. Frustrados por la falta de apoyo en los barrios pobres, los genocidas del FMLN incursionan en las colonias del norponiente de San Salvador, donde residen funcionarios y diplomáticos extranjeros, además de familias de alta y media posición social, en donde destruyen viviendas, realizan saqueos y toman rehenes. En estos ataques indiscriminados, el FMLN secuestra y asesina a cinco periodistas que se encontraban trabajando en un estudio particular de esa zona. A la vez, en la madrugada del día 30 de noviembre, descarga su furia contra las colonias San Perito, La Mascota y Calle Loma Linda, bombardeándolas indiscriminadamente con fuego de morteros de 60 milímetros. Entretanto, son capturados elementos pertenecientes a brigadas internacionales. La norteamericana Jennifer Jan Casolo, tenía a su cargo una casa de seguridad del FMLN, con fuerte cantidad de armas de fabricación soviética. La norteamericana, detenida, fue puesta en libertad por el juez que conocía la causa y deportada por el gobierno salvadoreño hacia los Estados Unidos. Diciembre 5. La ofensiva gelosida del FMLN fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque el pueblo le negó su apoyo. Por el profesionalismo de la Fuerza Armada y por el respaldo popular de que goza el gobierno del presidente Cristiani, elegido en marzo de 1989 por más del 50% de la población votante. En esos mismos comicios, los partidos de izquierda representados por la convergencia democrática y apoyados por el FMLN, FDR, apenas alcanzaron el 3.8% de votos. La derrota del FMLN es un triunfo de la democracia frente al decadente sistema marxista-leninista y una victoria del gobierno, del pueblo salvadoreño y de su Fuerza Armada. La Fuerza Armada, como institución responsable de garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño, se siente profundamente estimulada, se siente profundamente dispuesta y determinada a continuar de una vez por todas su trabajo de defender al pueblo salvadoreño, de garantizarle al pueblo un futuro digno, un futuro de paz, un futuro de bienestar y un futuro de seguridad. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra misión y para ello estamos dispuestos al último sacrificio como ya lo han demostrado las tantas vidas de heroicos soldados que en esta lucha están cayendo por defender la justicia, la paz, la democracia y el bienestar de este pueblo que tanto amamos, el pueblo salvadoreño. Durante la ofensiva terrorista, el FMLN obtuvo 2.132 muertos y una cifra mayor de heridos. Se les incautó 934 fusiles de diferente calibre, 150 lanzagranadas, 47 morteros, 44 ametralladoras, 41 pistolas ametralladoras, 53 pistolas y revólveres, 23 radios de comunicación, mucha munición y materiales para fabricar artefactos explosivos. El ejército tuvo que lamentar la muerte de 476 efectivos que ofrendaron sus vidas en aras de la paz y la libertad. Hubo un número mayor de heridos, muchos de ellos ya recuperados. Se capturaron 638 terroristas y 47 facciosos del FMLN se entregaron al ejército. Me siento muy contento y feliz por andar combatiendo al enemigo aquí en varias colonias de la capital, pues que ahora el pueblo salvadoreño lo necesita, que nosotros como humanos y ciudadanos de nuestro querido pueblo salvadoreño lo hagamos con valentía y valor para aniquilar al enemigo al terrorismo del FMLN. Bueno, como infante de marina que soy, me siento orgulloso de estarle prestando seguridad al pueblo salvadoreño y a defender nuestros símbolos patrios y a determinar con el último delincuente terrorista que le está imponiendo destrucción, terror y muerte al pueblo salvadoreño. Gracias a Dios a la Fuerza Armada que este próximo año el 7 de mayo se le celebre con toda pompa al soldado al digno significativo del pueblo que vale la pena y hay que apoyar a la Fuerza Armada porque ellos por ellos son los que estamos nosotros con vida. En resumen, la primera semana de la ofensiva fue de terror. Furiosos ataques a la población que no apoya una pretendida insurrección. Segunda semana, ha fracasado la ofensiva criminal y los genocidas son rechazados. El fallido secuestro del secretario general de la OEA y atentados contra vehículos en la zona noreste de la capital y otros hechos. Tercera semana, los grupos del FBLN son expulsados de la zona metropolitana y se libran combates de persecución en áreas rurales en la periferia de San Salvador. Cuarta semana, el FBLN vuelve a su esquema rutinario y normal de terrorismo atentando contra personajes importantes sabotajes al sistema eléctrico y de comunicaciones así como obras de infraestructura de la economía salvadoreña. Ha sido un fracaso total. Al tercero o cuarto día han sido reducidos a donde están las rayas azules. Y exactamente a la semana del problema han sido reducidos a pequeños grupos rojos como ustedes como ustedes lo pueden ver aquí. Toda esta situación se da en este sector donde está la gente un poco clase media baja o clase baja dentro del contexto de la capital creyendo ellos que es donde el pueblo se les iba a alzar en armas habiendo habiendo sido un rotundo fracaso. Diciembre 10 el presidente asiste a la cumbre de presidentes en San Isidro de Coronado Costa Rica ahí los presidentes centroamericanos declaran que debe descartarse el uso de la fuerza y del terror para lograr objetivos políticos que dan su apoyo al presidente Cristiani y a su gobierno democrático que demandan al FBLN que renuncie a todo tipo de violencia y piden a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que inicie de inmediato sus acciones para la desmovilización del FMLN. Surge una nueva esperanza de paz porque hoy el pueblo salvadoreño está más unido y fuerte porque la ofensiva velocidad no sólo fue la guerra de un gobierno democrático contra el terrorismo sino la guerra de todo un pueblo pacífico y laborioso contra grupos de terror dirigidos por marxistas leninistas internacionales ha sido la victoria de un pueblo que con la ayuda de Dios y su propia fuerza continuará luchando para alcanzar la paz y seguir siendo una nación de hombres libres. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.